Te veo hace rato, ey Que tienes ganas pero no te atreves No aguantes tanto Ay, y vente Báilame cerquita, cerquita Si te gusto haremos que se repita Cerquita, pégate más, pega, pega Cerquita, cerquita Si te gusto haremos que se repita Cerquita, pégate más, pega, pega Ya ponte que yo me pongo Tú propones y yo dispongo Déjate un odio, déjase tonto Que si cae no respondo Déjalo afuera, deja que esperas Que tú eres mía como quiera Déjalo afuera, deja que esperas Si de lo que hacemos supiera Déjalo afuera, deja que esperas Que tú eres mía como quiera Déjalo afuera, deja que esperas Si de lo que hacemos supiera Báilame cerquita, cerquita, cerquita Si te gusto haremos que se repita Cerquita, pégate más, pega, pega Cerquita, cerquita Cerquita, si te gusto haremos que se repita Cerquita, pégate más, pega, pega Que así es mejor Y se siente mejor Pa' que te sueltes fácil Y no, me digas que no Porque te gusta así Mejor Y se siente mejor Pa' que te sueltes fácil Y no, me digas que no Porque te gusta así Hace rato Ey Que tienes ganas Pero no te atreves No aguantes tanto Ay Y vente Báilame cerquita, cerquita Si te gusto haremos que se repita Cerquita, pégate más, pega, pega Cerquita, cerquita Si te gusto haremos que se repita Cerquita, pégate más, pega, pega Guau, 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 guau Ey, yo A fuego Saja El serbio que pone perreo